hola familia moda white tengo un nuevo vídeo te has preguntado cuáles son las razas de perritos más populares en méxico aquí te tengo la respuesta el wood dog inglés y bueno este perrito tiene una disposición dulce ellos son muy predecibles ellos son confiables son excelentes con los niños con la familia en general y sólo necesita ejercicio moderado necesitan hacer mucho ejercicio es una raza maravillosa es una mascota muy familiar es cariñoso con casi todos los niños esta raza es centrada en las personas y entonces exige activamente nuestra atención sin embargo ellos han conservado la valentía originaria de su crianza para las peleas con toros ya que bueno ellos solían pelear con toros con sus antepasados por lo que son buenos siendo perros de guardia ellos se sienten mejor en climas templados ya que enseguida se sobrecalientan y sufren dificultades respiratorias cuando hace calor y se refrían enseguida con temperaturas frías son muy juguetones y son muy amorosos ahora vamos con los chihuahuas el perro más pequeño del mundo bueno el chihuahua tiende a crear un estrecho vínculo entre una o dos personas nada más estos perros son súper exclusivos hasta con ellos mismos puede que hasta no se lleven muy bien con otras mascotas los niños u otras personas ya que bueno como lo dije son exclusivistas entonces tienes que socializarlo desde muy pequeños para que se puedan adaptar ya que estos perritos son muy nerviosos ladran mucho son muy ruidosos entonces tienen que acostumbrarse a un entorno nuevo para que se puedan llevar bien con las demás personas o con los otros animales otra cosa es que cuando se trata de salud está esta raza puede padecer desplazamientos temporales de la rótula y problemas de tráquea y si hablamos de ejercicio este perrito puede hacer cualquier cosa pero que sea con moderación otra cosa que suele ser muy enérgico se emociona muchísimo al jugar pero eso sí necesitan paseo muy largo ahora vamos con el beagle el beagle es un perrito de buen carácter que bueno es un perrito de manada se lleva bien con la mayoría de los perros le encantan los niños en algunos casos los gatos pero no es muy común al menos que desde pequeño bueno se relacione con los felinos este perrito es un perro guardián ladra hasta decir ya basta se lleva excelente con otras personas cuando se trata de salud esta raza es robusta y sana pero si puede sufrir displace de la cadera y cuando se trata de ejercicio mira dos horas o más al día es suficiente para ellos este perrito te va a amar y tuyo recibiendo mimitos como al mismo tiempo dar un buen brinco para salir corriendo tras el perro o persona que venga y dejarle claro quién manda tiende a tener problemas oculares a sufrir desplazamientos temporales de la rótula y es imprescindible que haga ejercicio a diario a los georgia terrier le encanta caminar y trodarán kilómetros y kilómetros si los dejas y bueno te van a dar muchísimo amor y tú le tienes que dar el doble ahora vamos con el pitbull aunque esta raza se categoriza potencialmente peligrosa de hecho puede llegar a ser muy sociable con responsabilidad y una buena educación y si lleva un proceso de adiestramiento correcto desde cachorro ellos pueden llegar a ser muy amables muy amorosos son juguetones nobles leales e incluso cariñosos estableciendo una muy buena relación con su humano el que bueno van a amar de por vida y van a defender a capa y espada en todo momento es sumamente importante que este perrito realice ejercicio físico que corra que pase por lo menos aunque sea una hora diaria y que tenga especial cuidado para que no se pelee con otros animales también durante esos paseos entonces un perro que de verdad si le das el amor suficiente y lo cuidas va a ser excelente compañero y bueno recuerda que si te gustó este vídeo puedes unirte gratuitamente al club moda guau nos puedes dejar tus preguntas personales sobre tu perrito y bueno el link se encuentra en la descripción así que únete ahora mismo